Y este es el estilo y el sabor Grupo Chintena Vamos a poner el sabor al sabor esta noche para ser el señor del sol Continuamos dice Y este es el estilo y el sabor Pa' que la vistes y la sé que se hable hoy Se llama Sola yo me quedé Esta noche Que suene, que suene, que suene Leche el sabor hoy Grupo Chintena Ya llegó Juanito Live Esta noche dice ¿Cómo dice? Y este es el estilo y el sabor Mi compadre El Magnífico Mayor Rojas, 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 rojas Y en el hospital nacimos Una excepción hicimos Magnífico de la Cumbia Así nos pusimos Quinteto Vázquez Paceroqui Mochito Pérez Alicino, magnífico Peter Oñi García Pocholo Valdés Albino Galindo Quinteto Vázquez Rojas, rojas, rojas Magnífico de la Cumbia Por esta decepción Y ahora Leche el sabor, dice Esta noche Ya llegó el entre más cachorro Juanito Live Mi corazón Búscalo en YouTube Mi compadre Mi contura Esta noche Brookings Nueva York Hoy te saludo Barrio Soninero TV Hoy presente Esta noche Como dice Has perdido tu gran amor Resuelve Esta noche Para Alfredo Ariel Hernández A Tlaxcala Hasta ya Saban Saludo Reyes Por la Rola Esta noche Y si venimos De leque Venimos de lejos Para verte Ducar Magnífico de la Cumbia Nunca te vamos A fallar Siempre para siempre Magnífico de la Cumbia Juan y García Pocho Pérez El mero mero Y el magnífico Roja, roja, roja Con eso Diqueto Vázquez Cheroke Jiménez Para Peter Pocholo Valdés Palgalino Luisito Jiménez Esta noche Conmigo Apocalipsis Solo yo me quedé Todos los magníficos De lecumia Hoy Con eso Por esta decepción Ahora estoy Y si venimos De todo yo Ajá Solo yo Me quedé Con el gran Mi corazón Con la mano De guerreros Hasta allá Se va a saludos Como un bestia Habido Tu gran amor Solo yo Quédate Con el gran Mi corazón Y la organización Nueva era Sigo representando Esta noche Contigo Ya nos recordamos Pura nueva era Pura nueva era Tengo USA Y Parábelo Morales Johnny Alvin Scrappy Kevin Centravino Gey Ortega David Vázquez Danny Snoopy Mr. Panda Para el Cher Impactante Rafael Solís Liria Hernández Para el Chiquillo Para el Smiley Rider Liria y Sony María Lina Para el Chaparro El famosísimo chamaco Y si arriba y abajo Venimos Apoyar Para el Apocalipsis De corazón El Bandito Petrejas Pacholo Vicky Cholito Palescubi Para el Gris Palcachénez Gustavo Cien por ciento Su amiguelito Papoesla Elizabeth Ingersi Toda la Habana de Roser Elizabeth Siempre contigo Apocalipsis El Bandito Petrejas Su amiguelito Papoesla Como dice Solo yo me quedé Para el famosísimo Leo Ortega El mero mero El famosísimo Charles Ruiz El famosísimo Beto Jorínez Para la Habana de Roser Para la Habana de Roser Para la Habana de Roser Juanito Ortega Juanito Ortega El Bandito Petrejas De puro corazón Papoesla Papoesla Siempre te apoyaré De puro corazón El Bandito Petrejas Su amiguelito Papoesla Como dice Echelé Sabon Solo yo me quedé Solo yo me quedé Venimos por gusto Venimos con una sola razón Apoyar al ambiente De su miedo De puro corazón Esta noche Venga el saludo A la Habana de Roser Venimos con una sola razón Apoyar al ambiente Venga el saludo Los típicos de la jubia Pochelo Valdés Roger Luis Izquierdo Vázquez Peter Bacheroque Galindo Poncho Pérez Oñi García Borán C.B. La Poyequita de Pensilvania Mariposita de Los Ángeles Charles Ruiz Para Juni Vera Juni Canalito Luisito Jiménez Esta noche El Pacífico Roja, roja, roja Como Pacífico de la cumbia Hoy Me suene Solo yo Pal Popeye Sangre solera Mi corazón Esta noche Puro Sangoyito Puro Sangoyito Puro Sangoyito Puro Sangoyito Pal Pertagas Pal Cholito Pal Miki Pal Arminio Pal Chauri Pal Guamo Pal Cris El difunto de leche 100% Pal Pinterino Papacha Que aplica Siempre contigo Apocalipsis De corazón De corazón De corazón Como usted Y si mientras Están hechos dos Pumalolas Contigo Apocalipsis Echalo tu mejor A Rolas Todas las 5 de mayo Otros dejados Próximamente Ya viene su aniversario Todas las 5 de mayo Esta noche Ya ha llegado De Cajos Todas las 5 de mayo Solo yo me quedé Mi compadre Pico Tula Ricky Nueva York Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Y siempre que siendo el grupo Bendice en el camino En tu mano pongo mi destino Esta noche solo vine a apoyar A mi padrino Apocalipsis Inquieto Vázquez Xeroque Jiménez Ocholo Valdés Poncho Pérez Y Carolina Mayim Martínez El magnífico Roca, 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 Roca Pachilaquiles Esta noche pa' mi chamanco Valdés Todo Joker Company Para Charlie Roca Y Lucito Gitaros Esta noche Leñe Juanito otra vez Para el concebido Charlie Ruiz Esta noche contigo